Uno menos en el viejo continente. Se acabó el sueño de jugar en Europa para Gerardo Arteaga, quien ha sido presentado como nuevo jugador de rayados de Monterrey. El lateral izquierdo mexicano regresa a la Liga MX después de jugar con el Genk de Bélgica, donde disputó 131 partidos, anotando en 5 ocasiones y asistiendo en otras 11, además de ser campeón de Copa en 2021. Arteaga tenía contrato hasta 2025 con el equipo belga. Sin embargo, pudieron más los 7 millones de dólares que pagaron los regios a cambio del canterano de Santos Laguna. El fútbol mexicano vive una escasez de jugadores en Europa. Es más fácil repatriar a uno que darle salida. Y cada día son menos los que logran competir en las ligas top del mundo. Era momento para que Arteaga regresara o simplemente su fútbol no dio para más.